Después que nos besamos Con el alma, con la vida Te fuiste por la noche De aquella despedida Y yo sentí que al irte Mi pecho sollozaba La confidencia triste De nuestro amor así Somos un sueño imposible Que busca la noche Para olvidarse en su sombra Del mundo y de todo Somos de nuestra quimera Doliente y querida Dos hojas que el viento Junto en el otoño Somos dos seres en uno En una canción Pero que importa De la vida Con esta separación Somos dos cotas de llanto En una canción Nada más de esos ojos Nada más Nada más Dos gotas de llanto En una canción O más que el otoño El viento Junto Somos un sueño Somos un sueño imposible Dos seres en uno Que amando Se mueren Se mueren El viento El viento El viento El viento El viento El viento El viento